... Este nacimiento, esta hermandad, como digo, se produce después del acto de homenaje a la figura del soldado indígena el año pasado. Un acto en el que la Asamblea aprobó por unanimidad, vuelvo a dar las gracias, la colocación de una placa en un sitio tan emblemático como las murallas reales. A raíz de esa efeméride tan importante, ese aniversario, que se cumplía un siglo de la entrega de bandera, como digo, a un grupo de fuerza regular indígena, descubrí que la mayoría de guardias civiles destinados aquí en esta comandancia, musulmanes, son descendientes de los regulares indígenas. Algunos de ellos, como mi secretario, han servido también en los regulares. Luego todas las personas de mi entorno que conozco, pues todos tienen un vínculo con los regulares. Y como digo, pues decidimos crear esta hermandad para honrar a la figura de estos hombres que dieron su vida por nuestro país. Y la hemos batuizado como hermandad del ángulo, por lo que, como digo, representan las murallas reales y es allí donde el origen de la creación de la fuerza regular indígena de esta ciudad. El primer acto que vamos a llevar a cabo en diciembre, cuando registramos esta hermandad, presentamos candidatura para que los regulares de Ceuta y sus viudas sean propuestos para el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Quiero informar que esa candidatura ya ha sido aceptada por la fundación que otorga este premio. Y, en fin, voy a hacer ahora un breve repaso, no me voy a estirar mucho, que a su vez va a servir de la historia, un breve repaso a la historia de los regulares. Aunque me da un poquito de vergüenza hablar de los regulares aquí, cuando tenemos con nosotros a uno de los historiadores, que creo que es la persona que más sabe de la historia de los regulares, no de Ceuta, sino de este país, que es mi amigo Juan del Río, que le doy las gracias públicamente. Y como digo, me da un poquito de vergüenza hablar de los regulares teniendo a esta persona aquí. Pues, como digo, la propuesta que presentamos es la siguiente, leo textualmente. Este pasado año recién finalizado se conmemoró el primer centenario de la entrega de la bandera nacional por parte de su maestra de los reyes de España al Grupo de Fuerza Regular Indígena Número 3 de Ceuta. El acto revistió mayor solemnidad y tuvo lugar el 27 de mayo de 1923, en un abarrotado parque del Retiro de Madrid, para reconocer públicamente una de las múltiples y brillantes actuaciones de estas unidades en misiones para asegurar la paz durante el protectorado español en el norte de Marruecos. Fue decisiva su participación en el socorro de Melilla en julio de 1921 tras el desastre de Anual y el posterior derrumbamiento de toda la Comandancia General de la Ciudad Hermana. Recordar que esa contribución evitó que Melilla fuese tomada por las trópadas del Kring al-Hactabi, que había autoproclamado la República Independiente del RIP en la zona de influencia española que le correspondía por los tratados internacionales firmados en FES en 1912. El grupo, al frente del laureado Teniente Coronel González Tabra, sufre durante los tres meses de combate el 80% de bajas entre heridos y fallecidos. También le fue concedida a estas tropas la Medalla Militar Colectiva, así como el título de Hemisferes Regulares, por parte de su maestra del Rey Alfonso XIII, por su histórica intervención que hasta le llegó a dedicar un telegrama por tales hazañas en el campo de batalla, demostradas por todos y cada uno de estos nobles, leales y valientes soldados. Hay que recordar que al tratarse de unidades regulares y profesionales de mayoría indígena, es decir, integradas fundamentalmente por personal no español, generalmente marroquí de la zona sujeta a nuestro porto de Osteorado, y por lo tanto súbditos del sultán de Marroco, no tenían derecho a enseña nacional como resto de la unidad militar de nuestro ejército, formadas por españoles en su totalidad que sí juraban en ella defender a la patria y filializar al Rey y a su jefe. Por lo tanto, este justo reconocimiento se trató de un acontecimiento histórico y sin precedentes en el ejército. La entrega de la enseña nacional por parte de su majestad el Rey Alfonso XIII junto a su majestad la Reina Cristina fue un acto solemne, donde asistieron todos los ministros del Estado y de la Gobernación, el presidente del Congreso, el presidente del Consejo, el vicepresidente del Senado, el alcalde, el gobernador y algunas otras personalidades, oficiales generales, la nobleza, los embajadores de Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, varios ministros plenipotenciarios y casi todos los agregados militares de las embajadas extranjeras. Los titulares de los principales periódicos de la época del día 28 de mayo de 1923, como la Correspondencia de España, el diario Globo, la Voz o el ABC, entre otros, se hicieron con sus crónicas del acto solemne de la entrega de la bandera nacional al Grupo de Fuerza Regular Indígena de Ceuta Nº 3, ocupando todas las portadas. En el pleno celebrado, el pasado día 27 de enero, todos y cada uno de los grupos políticos con representación en la Asamblea de Ceuta manifestaron por unanimidad, con su voto a favor, rendir un homenaje al Grupo de Fuerza Regular Indígena Nº 3 de Ceuta, aprobando, como dije anteriormente, la colocación de una placa en un lugar tan emblemático de la ciudad como el patio de armas de las murallas reales, lugar de residencia y donde estuvieron ubicadas desde 1791 estas tropas. Esta propuesta se presentó y fue aprobada en la Asamblea de la Ciudad dentro del programa de acto con motivo del centenario de tan importante efemérides. Este solemne acto se celebró finalmente el pasado mes de junio, como dije anteriormente, con una parada militar a la que existieron todas las autoridades civiles y militares de la ciudad. Vuelvo a dar las gracias también por ese apoyo. Será un honor para una ciudad tan vinculada históricamente con el ejército de nuestro país conceder este prestigioso galardón al antiguo Grupo de Regulares de Ceuta Nº 3, representado actualmente en el Grupo de Regulares de Ceuta Nº 54, quien tiene el honor de custodiar y mantener en depósito su glorioso historial. Señará que las fuerzas regulares de las que formó parte el citado Grupo de Ceuta Nº 3 son las unidades más condecoradas del ejército español, tanto individual como colectivamente, con 18 cruces laureadas de San Fernando colectivas, 60 medallas militares colectivas, 52 cruces laureadas de San Fernando individuales y 211 medallas militares individuales. Ninguna otra fuerza de nuestro ejército tiene tan honroso palmarés, siendo, además, con cerca de 90.000, las unidades con más baja de combate del ejército, ya que nacieron en un periodo de nuestra historia de mucha crudeza y fueron creadas como fuerzas de choque para ser empleadas en la extrema vanguardia. Así lo demuestra la recompensa con las que han sido premiadas. Estas unidades, desde su creación en 1911, siempre han estado ubicadas únicas y exclusivamente en las de Ciudad Autónoma de Ceuta y Melilla, así como en la zona de protectorado bajo influencia española, pasando la mayoría, tras la independencia de Marroco en 1956, progresivamente a las plazas de soberanía, tras sucesivas reorganizaciones y cambios de denominación. El grupo de irregulares de Ceuta número 3 tiene su origen en la propia ciudad de Ceuta, donde permanecería a lo largo de toda su historia. Su antiguo cuartera actualmente lleva el sobrenombre de uno de sus héroes, el coronel González Tabla. La ciudad autónoma de Ceuta concedió la medalla de oro al grupo de irregulares de Ceuta número 54, haciéndole impuesta su bandera en el año 2010, en víspera del centenario de su creación. Recompensa en la que el grupo de irregulares de Ceuta número 3 tuvo un peso indudable. En estos difíciles momentos para la estabilidad internacional, los irregulares de Ceuta siguen manteniendo un compromiso inequívoco con las misiones de paz. Un compromiso que se apoya en los principios de responsabilidad, solidaridad, constancia, determinación y unidad. Destacadas han sido sus actuaciones en numerosas misiones de paz por el mundo y en muchos y diversos escenarios, como Kosovo, Mali, Irak, a título individual en Afganistán, Bosnia, etc. Siempre bajo el paraguas de los organismos internacionales, que merecen y deben ser ahora reconocidas. También fue destacada su extraordinaria participación en el marco de la operación Balmi, dentro del operativo de lucha contra la pandemia. Cuando aún no se llevaban ni tres días de la declaración del estado de alarma, ya estaba a los regulares mostrando el compromiso, una vez más, con la sociedad, sumando por su brillante actuación en la crisis sanitaria una corbata más al guión de su bandera. Por otro lado, también sería sin duda un gesto de reconocimiento público hacia las viudas de regulares, mujeres luchadoras, que son víctimas también de esa soledad que tuvieron que soportar para poder criar a sus hijos, mientras sus esposos entregaban su vida por España. Actualmente, las poquísimas viudas que siguen con vida residen en la emblemática barriada del poblado de regulares de la ciudad de Ceuta. Estos terrenos anexos y conectados al actual acuartelamiento que recibe el nombre del grupo de regulares de Ceuta número 54 González Tabla fueron cedidos a las familias de estos nobles soldados en 1917, fecha en la que el grupo de regulares de Ceuta número 3 se traslada del antiguo cuartel del Ángulo, que fue el lugar de residencia de las milicias voluntarias de Ceuta, unidad que sirvió de base para la creación de este grupo en julio de 1914. Estas viudas también forman parte del patrimonio castrece de la ciudad, tan vinculada históricamente con nuestro ejército, como digo, perdón. Una leyenda que va pagándose poco a poco y que saldaría de forma simbólica una deuda moral que tienen las instituciones de este país con estas mujeres olvidadas. Tras sus nombres hay mucha historia, pero también mucho olvido. Señalar que la asamblea de la ciudad de Ceuta concedió al colectivo de las viudas regulares la medalla de la autonomía en el año 2007. La actual ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tenido un gesto de cariño hacia ella durante su visita reciente a la ciudad, donde ha mantenido un encuentro privado y ha expresado su apoyo a esta candidatura junto con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, que está aquí presente con nosotros. Por todo lo expuesto anteriormente y término, consideramos que los regulares de Ceuta y sus viudas merecen el reconocimiento que supone el otorgamiento del premio Princesa de la Actuja de la Concordia en el año del centenario de la concesión de la seña nacional y por los servicios prestados a la nación durante este largo periodo de su historia. Aprovecho que están aquí todos ustedes para el que lo desee, podrán enviar apoyo y adhesiones a esta candidatura las instituciones, centros culturales, asociaciones de vecinos, entidades de empresas, así como los ciudadanos que lo deseen a la dirección de correo electrónico apoyos arroba fpa.es y el plazo de presentación de dichos apoyos quedará cerrado el 27 de marzo de este año. Así que todo el que lo desee puede adherirse a esa candidatura, que aprovecho para pedirlo públicamente. No sé si alguno de mis compañeros quiere añadir algo. Para finalizar, quiero dar las gracias públicamente a todos y cada uno de los que estáis aquí. Es un honor para nosotros. Nos ha hecho mucha ilusión el nacimiento y la creación de esta hermandad por lo que he expresado anteriormente. Compañeros que son muchos descendientes regulares. Actualmente, el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil aquí presente también es descendiente de regulares. Su padre, en paz descanse, fue el impulsor, junto con Juan del Río, de ese museo de regulares tan bonito y que sin duda el que no haya tenido oportunidad de visitarlo, le recomiendo que lo haga. Y poco más que añadir, daros otra vez las gracias públicamente por aceptar la invitación y venir a este acto tan sencillo. Y muchas gracias. Gracias. Aplausos.